Buenos días, buenas noches, buenas tardes amigos Luis Alfonso, ¿cómo están ustedes? Les saludo desde Huellas de Inmigrante Chicos, pensando todavía cómo crecer Vamos poco a poco Ya hablé de la estrategia que se me ocurrió Ahora creo que hay una más importante Vamos a hablar con respecto a cómo identificar a estas personas tóxicas Tanto en nuestra vida personal como también que nos busquen Que pretenden ser nuestros seguidores O todavía nos imponen ser nuestros seguidores, que es interesante Yo creo que ustedes me hablan Yo creo que ustedes saben de qué estoy hablando Me voy a referir a esos suscriptores que engañan en las redes Que siempre te están amenazando Mira, me suscribo y si no me respondes en 5 minutos, anulo No acepten a esa persona Esos son los tóxicos de las redes Ahora lo que voy a hablar de la gente tóxica Es para que tengan en cuenta cuáles son más o menos los síntomas que yo percibo La gente tóxica, amigos, son las personas que debemos separar de nuestro entorno De nuestra vida Y si tenemos que lidiar o conversar con ellas Muy mano izquierda Son gente, son muy pocos que se puede confiar en esa persona ¿Cómo las identifico yo? Siempre son negativos Ese tipo de personas que siempre tienen una crítica constructiva Pero nunca te felicitan Siempre tienen un consejo Pero nunca te dan una palmadita Le voy a decir el ejemplo Una gente tóxica cuando ve tu canal Y tú emocionado Le dice Oye, ¿qué te parece mi canal? Una gente tóxica te va a responder Bueno Oye, tú deberías hacer esto porque fulano hace esto O deberías ser más simpático O por el musiquita Él nunca te va a felicitar Oye, qué chévere que hiciste tu canal Me gusta, voy a compartirlo Voy a verlo Primer síntoma Este, otra persona tóxica Siempre negativo Estas son las personas que no ven nada Nada, nada positivo Por supuesto Pero las demás personas Y nunca responden Directamente Siempre responden con otra pregunta Le preguntas Oye, ¿qué te parece esta freregrada granjada? No sé, pero es que a mí no me gusta A mí no me gustan los polos Nadie te está preguntando los polos Te está preguntando el color Otra cuestión Tercero Siempre Siempre Hablan de sí mismos Pero para ellos Nadie Hace nada bueno Hagas el logro que tú hagas Él jamás Bueno Si se alegra Es una sonrisa hipócrita Él nunca te va a decir Oye, qué chévere Qué bonito Estoy contigo Te apoyo Él nunca te va a decir eso Él te va a decir una mejora Él te va a decir un consejo Él te va a decir Además la frase Más interesante Que usan ellos No te vayas a molestar Pero esto es una crítica constructiva Chicos Saquen de su vida Ese tipo de personas Los otros tóxicos Los recién salidos de guisos O de visos De vicios Esos son los peores Esas son las personas que A lo mejor eran fumadores Entonces Después que ellos Le echaron el humo A todo el mundo en la cara Dejaron de fumar de repente Y ahora les molesta Todo el mundo que fuma Y todos los días Lo recalcan Hermano Te felicito Que saliste del vicio Deja de molestar Los otros Los convertidos Ay Eran pecadores toda la vida Entonces Inician Una nueva etapa religiosa Que es muy Verdad Muy chévere Muy bueno Y te recalcan Toda la vida Que fueron pecadores O abrazan la Biblia Pero su mismo lenguaje Era igualito Que el de antes La diferencia que ahora Lo dice con oración Y otra persona Tóxica Pero yo creo que Con eso Es bastante Voy a Abrir un tema Sobre eso En este Cuantas personas Tóxicas Hay en las redes Exactamente Los que no nos quieren Apoyar Ni siquiera Te dan una palmadita Son los que siempre Te preguntan Que te puedo ayudar Pero no que me suscribo O son aquellos Que Te engaño Suscríbete Y me suscribo Pero no son gente De palabra Te suscribes tú Ellos automáticamente Salen Son los vivos Que todo es un guiso Y esos son Los tipos de personas Que todo es un negocio Esas son las personas Que tú no le puedes Inventar un trabajo Porque cuándo hay para eso Son las personas Que ven esas Son avariciosas Tengan mucho cuidado Con esas personas Amigos míos Porque Mientras más personas Te Te juntes con ellos Esas malas vibraciones Se te van a pegar A ti Hoy es inmigrante No olvides suscribirte Amigos Estoy Poco a poco Mejorando el canal Hay mucho camino Mucho recorrido Chao